En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego En cuanto a ti yo me llego, en cuanto a ti yo me llego Gracias.